Una dieta líquida empezó hace 30 días el periodista y opositor Miguel Mora, quien purga una condena de 13 años de prisión, por supuesto menoscabo a la integridad nacional. Él está demandando que durante este recluido se estén respetando los tratos mínimos, incluso el permitir que pueda ingresar una Biblia o el caso de poderse reunir con su hijo. Recibir una visita de su hijo discapacitado es la solicitud principal del director de 100% Noticias, dijeron sus parientes a instituciones de derechos humanos y organizaciones de periodistas. Miguel lo único que pide es que le permitan ver a su hijo. Pero las autoridades de la cárcel conocida como El Chipote les han expresado a la familia que no hay condiciones apropiadas para la visita y tampoco les han permitido entregar material de lectura. Hay una negativa de parte del Estado en que los padres de personas que están detenidas en este centro no puedan ver a su hijo. Según la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las condiciones carcelarias del veterano periodista son críticas. Conocemos que la situación de los que se encuentran en El Chipote y en el resto de sistemas penitenciarios de Nicaragua es deplorable, no les permiten el ingreso de Biblias para los que lo han solicitado y no permiten tampoco el ingreso de cobijas para el frío. Las autoridades del Ministerio de Gobernación no se han pronunciado sobre la demanda del periodista y sobre su estado de salud por adherirse a una dieta líquida. Donaldo Hernández, Voz de América. El mensaje es directo.